Y en Palm Beach, Florida, el hermano del autor de la masacre en la secundaria de Parkland, Zachary Cruz, volvió a meterse en problemas. Esta vez lo arrestaron por violar su libertad condicional y conducir sin licencia válida a menos de 25 pies del estacionamiento de otra secundaria. Él ya había sido arrestado en marzo por entrar sin autorización a los terrenos de la escuela Marjorie Stoneman Douglas, en donde su hermano asesinó a 17 personas el 14 de febrero. Me veía divina. Bueno, y vamos a terminar porque los hombres tampoco se salvaron de estar en esta lista. Bad Bunny, bueno, acá yo ya no tengo ni cómo defenderlo. El traje es de Gucci, cuesta una fortuna.